Hay movilización en la recta a la altura de Momoxpan, un puente peatonal. Hay un joven que amaga con aventarse. Ya hay autoridades, ya está una patrulla, hay gente intentando platicar, dialogar con este joven. Y está mi compañera Monse Anavedo en el punto para darnos la información completamente en vivo. Este joven todavía no desiste de quitarse la vida. O sea, no ha abandonado el lugar y se encuentra prácticamente colgando de este puente peatonal. Monse, voy contigo. Tú tienes la información a detalle. Adelante. Buenos días nuevamente. Valeria, buenos días nuevamente a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, nos encontramos en la recta Cholula, a la altura de Santiago Momoxpan. Y es que, como lo ves a través de las imágenes de mi compañero José Manuel Cervantes, este joven, y ya lo comentabas tú, amaga con aventarse de este puente peatonal. Están aquí ya autoridades, elementos de la Policía Municipal de San Pedro de Cholula, pero también de Cuautlancingo. Estuvieron aquí hace unos momentos también elementos de seguridad pública de Puebla. Y bueno, nos comentan que la jurisdicción corresponde a Cuautlancingo. Esta zona corresponde a Cuautlancingo. Y como lo podemos ver también a través de las imágenes de mi compañero José Manuel Cervantes, ya hay un grupo de personas intentando hablar con este joven que tiene aproximadamente 30 minutos en esta situación. Al parecer es familiar de este joven quien intenta entablar el diálogo con él. También se está esperando la presencia de autoridades correspondientes al área de prevención del delito, quienes buscarán también entablar conversación con este joven para hacerlo desistir de lo que intente cometer. Esto es lo que ocurre en estos momentos. Y sobre todo mencionar a todas las personas que van a circular o que van a transitar por este punto, por la recta Cholula, que lo hagan con precaución. También se redujo un carril debido a esta situación. Están ya las patrullas abanderando este hecho. Esperemos que logren convencer a este joven de desistir de lo que quiera hacer. Vemos que ahí está su mamá. Ahí está también otra persona junto con una mascota entablando el diálogo con él. Y bueno, también se espera la presencia de autoridades correspondientes al área de prevención del delito. Comentarte, están aquí autoridades de San Pedro Cholula. Están también aquí autoridades de la Policía Municipal de Cuautlancingo. Se espera el arribo también del área de prevención del delito. Es lo que nos comentaban. Y nosotros estaremos pendientes de lo que ocurra en este punto de Puebla. a la recta Cholula, con dirección a Puebla, a la altura de Santiago Momoxvan, a conducir con precaución, ya que los automovilistas se van a encontrar con este hecho, pero también con la reducción de los carriles. Valeria, regreso contigo. Buenos días. Efectivamente, Monsi, justo detrás de ti estamos viendo que en estos momentos ya comienza a subir también uno de los elementos que se encontraba en uno de los carriles. Supongo que para seguir dialogando, platicar con este joven, qué bueno que también lo mencionabas ya, hay familiares de este joven que lo tratan de convencer que baje. Finalmente hay un riesgo también que esté aquí colgado de este puente peatonal. Esperemos que no pase a mayores, con precaución para los automovilistas también. Gracias por la información. Buenos días. Buenos días. Oiga, recuerde, la circulación es extremadamente lenta, o sea que el tránsito en el punto, severo, la recta Cholula, el tráfico siempre es intenso, una gran cantidad de personas en este momento van hacia la ciudad de Puebla y viceversa para poder trabajar, laborar y bueno, siempre hay una gran afluencia de tráfico. Así que con mucho cuidado, tome vías alternas si es que puede o lleve mucha paciencia porque hay un carril afectado por esta situación, un joven que amaga con quitarse la vida. Ya hay autoridades y familiares hablando con él.